Oxford, Inglaterra, famosa por estos edificios históricos que albergan una de las universidades más vetustas y prestigiosas del mundo. Aquí estudian casi 24.000 alumnos. Y dos kilómetros más al sur, el otro Oxford, un barrio modesto y el kiosco de fish and chips de Kasem Hakimi. Es de origen iraní. Su familia emigró a Inglaterra en los años 60. Desde 1988, Hakimi vende la comida rápida británica por excelencia, pescado con papas fritas. Es una comida completa. Por la mañana pelo las papas, no llevan conservante alguno ni nada parecido. Solo empleo filetes de bacalao sin piel, el mejor pescado que encuentro. Y le saco las espinas. Luego, un rebozado de harina, sal y agua y a la freidora. Entre 5 y 10 minutos, recién hecho, no recalentamos nada, todo al momento. Las raciones no son para quien siga una dieta. El precio, 8 libras, casi 9 euros al cambio. Muchos clientes son fieles desde hace años. Creo que le gusta a todo el mundo. Está rico y no te empacha. Es bueno y es barato. No sé si es sano ni idea. Probablemente no. Muy buen servicio. Si lo pides, el jefe te hace un té. Pero lo pagas, claro. Kazem Hakimi considera que su oferta va más allá de la comida rápida. Ayuda a disfrutar de la vida. Hace unos años empezó a fotografiar a sus clientes. La recopilación es amplia y algunas fotografías ya se han expuesto en galerías de Oxford. Interactúo con la gente y de hecho hice muchos amigos. Para mí esto es un lugar de encuentro con amigos y de paso trabajo. Es fantástico. Me motiva. Si solo cocinara, me volvería loco. Gracias. Gracias. Gracias.